Música Algo muy importante, entregar nuestra casa. Recibimos la casa que hace muchísimo que estábamos esperándola. La verdad que es un sueño hecho realidad, después de tanto tiempo la he estado esperando. La verdad que es impresionante lo que se siente, sentir que la casa es propia, la familia. Aparte vamos a estar en un departamento que a mí me encanta. Tenemos las llaves de nuestra propia casa.